El Cabildo, en directo desde el Hotel AC Málaga Palacio. Presenta Juan Navarro. Ya lo saben, un retrato en blanco y negro de la Virgen del Traspaso y Soledad anuncia la Semana Santa 2016, la primera vez que un titular de Viñeros protagoniza el cartel oficial. Su presentación cambió de formato y de espacio. Por primera vez salió del Salón de los Espejos y se celebró en el Teatro Echegaray. No sin polémica, ahora se lo contamos. Es 14 de enero, quedan 66 días para que llegue el Domingo de Ramos. Comenzamos la programación de Precuaresma. El Cabildo Presentación decimos, no sin polémica, porque el Teatro Echegaray, si bien en principio tiene más aforo que el Salón de los Espejos, donde se solían congregar, según fuentes de la propia agrupación, en torno a 150 personas, el Teatro Echegaray, que alberga casi el doble, pues no pudo acoger a los cofrades de base. ¿Por qué? Pues porque el acceso fue con entradas, se empezó a repartir a protocolo y al final este tipo de situaciones genera lo que al apóstol ocurrió. Que el protocolo se comió el aforo casi en su totalidad y apenas unas 35 son las que quedaron disponibles, que en este caso la agrupación reservó para los cofrades de base. Se formó una cola en las horas previas a la celebración del acto, se repartieron en unos minutos las entradas que había reservadas y sí que hay que reseñar que una vez comenzado el acto, las personas que aguantaron en la puerta se les buscó acomodo. Pero todo se ha dicho. No tuvo el acto la respuesta de cofrades de base que habitualmente tienen. Una vez que se conocieron las entradas disponibles, pues la mayoría entendemos que se quedó en casa. Un cartel, un retrato en blanco y negro, es una pintura con una rotulación. No propiamente debiéramos definirlo como cartel, obedece más bien a otro estilo. Antonio Cárdenas utilizó la técnica del collage para realizarlo. Si la han visto impreso, traten de ver la pintura real. Gana en primera persona. Tiene relieve en la obra original y claro, al llevarlo a una tinta impresa, pues esos matices los pierde. Alejandro Cerezo, nos fuimos de Navidad, despedimos el año con las noticias que giraban en torno a la parroquia de Santiago y los inminentes traslados que debían de celebrarse de las distintas imágenes que tienen sede canónica allí. Así es, buenas a todos. Del cierre de la parroquia de Santiago y de la apertura de la iglesia de Santo Cristo de la Salud. Evidentemente, quedaban unas últimas imágenes durante el mes de enero para trasladarse imágenes de devoción más que de hermandades que ya estaban todas instaladas en el rico en San Julián, la sentencia y la caleta en la parroquia de San Juan respectivamente. Faltaban las imágenes de devoción de Jesús de Medina Feli, del cuadro de las ánimas benditas, que ya están instaladas en la iglesia de Santo Cristo de la Salud. El concreto de la imagen de Jesús de Medina Feli se trasladó en la víspera de la apertura de la iglesia, el 8 de enero, día en que el obispo de la diócesis, Jesús Catalán, pues oficialmente abrió las puertas al culto de este oratorio que está, como todos saben, en la esquina de Calle Compañía, que fue Zenovio Jesuita, además de Iglesia del Colegio Jesuita, y en el que están ya también instaladas las hermandades que tienen sede canónica allí. El Santo Cristo de la Salud, titular del templo, que preside su altar mayor tras un traslado privado a mediados de diciembre. La Virgen de Araceli, que es la patrona de Lucena, que es una hermandad que lleva instalada en el Santo Cristo desde los años 20, que ya está en su capilla, nada más entrar a la derecha. Se trasladó el domingo anterior al día 8 por la mañana. Por la tarde lo hizo la Virgen de la Esclavitud Dolorosa, de una hermandad de culto interno, que trasladó su imagen también en procesión por las calles del centro y que está también colocada ya en su altar. Y falta la cofradía de los estudiantes, que lo hará el lunes de Pascua en su tradicional traslado de vuelta, que en lugar de hacerlo hacia San Agustín, donde ha estado en estos últimos años, pues lo hará hacia la Iglesia Céntrica Circular del Cristo de la Salud. Todos los titulares reubicados y las tres cofradas de penitencia, como ha dicho, estudiante pendiente realizar el traslado a su sede canónica y las dos corporaciones de Santiago, una enclavada en San Juan, la hermandad de la sentencia. Y la de Jesús el Rico en San Julián. Habría que añadir también a todas estas, pues la cofrada de viñeros, que recientemente también abrió la Iglesia de las Catalines, que en un traslado hacia su sede tradicional, desde la Iglesia de San Julián, pues ya también tiene su imagen instalada, lugar donde está también el Cristo de la Misericordia, una escultura también de la Iglesia de Santiago, que tiene titular a una pro hermandad. El año comenzó con el inicio del proceso electoral de la hermandad del cautivo. Las pocas horas del año prácticamente se abrió oficialmente el proceso que debe de concluir con unas elecciones el día 29 de enero, a tan solo 12 del miércoles de ceniza. David Domínguez, candidatos. Muy bien, pues como dices, el 29 de enero concurrirán a las elecciones del cautivo dos candidaturas que podrán elegir su hermano, una encabezada por Fernando Cabello Cortés, de 45 años, asesor fiscal de profesión, y que ha llegado a ocupar diversos cargos de la Junta de Gobierno, siendo, digamos, el más destacado en la plaza de segundo teniente hermano mayor que ocupó con Juan Partal, siendo el hermano número 120 de la cofradía de Jesús Cautivo. En la segunda candidatura concurrirá Ignacio Castillo Ruiz, de 38 años, periodista, trabajador de la opinión de Málaga, como todos sabemos. Ha llegado a ser secretario de esta corporación trinitaria y es el hermano número 586 de la misma. Es decir que ambos candidatos van a pasar por estos micrófonos. A ambos candidatos se les realizará el mismo cuestionario con el objeto de conocer los proyectos que cada una de las candidaturas propone a sus hermanos para llevar a la hermandad en los próximos años. En el programa de hoy va a participar, bueno, va a responder a nuestras preguntas Ignacio Castillo, la semana que viene lo hará Fernando Cabello y sí que invitamos a los oyentes a que manden las preguntas que consideren si así lo desean. ¿Recordamos canales de participación, Juan Arrocho? Pues desde el hashtag, con el hashtag Radio El Cabildo pueden enviar cualquier pregunta que quieran. Por cierto, en la última semana si hacemos un capilleo por las parroquias, las iglesias, las cofradías en definitiva, ¿alguna novedad que reseñar? Bueno, pues si nos pasamos por San Juan, aparte de ver la hermandad de Santiago que ya permanece en el templo, en la capilla de Azote y Columna nos encontraremos a mano derecha una vitrina cristalada donde permanece el Lindum Cruci que cada año sale con la reales cofradías fusionadas en la sección de Veracruz. Rafael Contreras, y en este inicio, bueno, este inicio de la programación de Precuarema podemos marcarlo así, estamos a cuatro semanas. Lo que estamos en capilla es de la celebración de la Feria Internacional de Turismo que cada año, en este inicio del año, se celebra en Madrid. ¿Y qué tiene que ver las cofradías con esta cita, con Fitur? Pues que estamos en clave turística y la agrupación de cofradías de Semana Santa en colaboración con la Universidad de Málaga e instituciones públicas relacionadas con el turismo ponen en marcha un curso de formación sobre la Semana Santa para el fomento del conocimiento en la materia y la creación de un grupo especializado de guías, cofrades o no, para mostrar este fenómeno tradicional religioso a foráneos. Bajo el nombre de Curso de Cicerones Cofrades Málaga Apasiona, la iniciativa contará con una fase teórica que se celebrará entre el 5 y el 27 de febrero y una fase práctica que se llevará a cabo en Semana Santa y sus jornadas previas, con materias relacionadas con la arquitectura, la historia, la sede agrupacional o la forma de trabajar en el seno de una cofradía. En la fase práctica también se ofertarán varias rutas a turistas. Bueno, el objetivo, formar a las personas que están llamadas a informar sobre el enclave cultural, patrimonial de la ciudad, a los visitantes principalmente, pues formarlo en materia cofrade. Una iniciativa más que interesante que va a ser la novedad que presente en Fitur la agrupación de cofradías, donde va a volver a tener presencia de las manos del Ayuntamiento de Málaga. Pero hay que decir que el malagueño, como ciudadano tan hospitalario, pues yo puedo decir que cada malagueño ejerce día a día de guía cofrade, porque es difícil que alguien pregunte a un malagueño por cofradías y que no encuentre una respuesta y una pequeña guía turística cofrade improvisada. Los interesados ya pueden matricularse. El curso me parece que tenía una matrícula de 60 euros y le preguntamos a Paco García, el responsable de comunicación de la agrupación, uno de los prometores de este proyecto, detalles sobre esta iniciativa. Basándonos en que este colectivo de profesionales no está formado con relación al mundo cofrade, creímos que era conveniente formarles, pero no solamente a ellos, sino también en dar una capacidad, una oportunidad a aquellos cofrades que también quieran tener una experiencia en este sentido de tipo formativo y que les valga de cara a un currículum y, ¿por qué no?, a un posible horizonte profesional. Y hemos conseguido que haya un proyecto pionero donde se aglutinan profesionales y cofrades para intentar que nuestra seña de identidad más singular, como es la Semana Santa, esté en primera línea de cualquier promoción turística de Málaga. ¿Quieres escuchar Radio El Cabildo? Los jueves de 3 y media a 5 de la tarde tienes una cita en directo. Escúchenos en radio.elcabildo.org También puedes hacerlo en diferido. Descarga los programas de la fonoteca del portal de información cofrade y del canal de YouTube El Cabildo TV. Bueno, nos interesa saber vuestra opinión sobre el cartel de la Semana Santa 2016. Vamos a abrir una encuesta en la página web. Mientras, podéis mandarnos mensajes con vuestras opiniones. Estuvimos allí. Fuimos de los privilegiados que pudieron entrar, acreditados en este caso, al Teatro Che Garay. Y nos entramos también de cosas. Sí, muy buenas tardes, hombre. Marta Jiménez. Muy buenas y feliz año a todos. Sí, desde luego esta era un encuentro cofrade siempre para empezar el año con la presentación del cartel. Este año solamente nos pudimos reencontrar algunos privilegiados, como decía Juan, pero estuvimos allí hablando con Antonio Cárdenas, con el hermano mayor de Viñero, que al fin y al cabo es la hermandad cuya titular protagoniza este cartel. Y bueno, en estas bullas de reencuentros, de saludos ya con el nuevo año, pues también te enteras de muchas novedades de las cofradías. Entre ellas, pues las que van a tener modificaciones en su recorrido. En este caso estamos hablando concretamente del descendimiento y de mediadora, que es algo que nos pilla muy de cerca porque ellos recorren en los alrededores de donde estamos, del Málaga Palacio, y luego escucharemos a ambos hermanos mayores. Cartel, ¿qué hubo aparecido? Si se trata de mojarse, yo creo que tú has descrito bien al comienzo la clave del cartel. La decreción formal, ha sido la decreción formal. No, pero bueno, yo creo que automáticamente la define. A mí me parece una obra interesante dentro de Antonio Cárdenas. Pasa igual, pero habría que plantearse si realmente, ya creo que hemos superado, hemos superado aunque no lo cumplimos, hemos superado el concepto de que un cuadro no es un cartel. Ya eso está superado. Ese preescolar de arte cofradeste la aprendió, aunque la gente sigue cayendo los mismos errores. Ahora hay que enseñar a aprender a la gente de que todo no puede ser un cartel, aunque sea moderno. Me explico. Las técnicas especialmente mixtas, en las que entra también la textura, no tienen éxito y no tienen utilidad al traspasarlas a un papel. Entonces, el cartel no es un cuadro. El cuadro, tú puedes poner trozos de cartón, puedes poner colas, puedes poner arpillera, puedes poner lo que tú quieras, puedes poner relieve, porque el arte permite todo ese tipo de cosas. Puedes poner hierro, puedes agujerear cuadros, porque forma parte del arte, pero tú tienes que pensar que un cartel no es un cuadro que se expone, sino un cartel es una pieza para reproducir en papel y ponerlo en los mupis, ponerlo en los escaparates. Dicho esto, lo que hace falta es un elemento plano para poder volverlo a sacar en papel y que sea garante de que se va a ver reflejado. ¿Qué pasa? La obra de Antonio Cárdenas, como ya pasó con los dos carteles de estudiantes, son piezas, bueno, interesantes. A mí me gusta particularmente la forma que tiene, es muy canaria, el tipo de obras que empezó a hacer Manolo Millarés en la posguerra, en las Islas Canarias, de utilizar la arpillera, utilizar ese tipo de piezas. Pero claro, esto como cartel creo que no tiene valor, hasta el punto de que creo que la obra pierde muchísimo al pensar el papel y eso perjudica al artista. Yo no creo que tenga culpa él porque él tiene un estilo. La culpa es quien designa a un artista para hacer ese tipo de piezas de reproducción. A mi juicio, ¿eh? Que por injusticia hacia el autor, como tú bien dices, que no se aprecia la gracia de su técnica, ¿no?, de ser una técnica vista, sino que por como queda de plano y de liso en todos los sentidos cuando se pasa a papel, se supone que el cartel oficial de la semana santa, esto es reflexión particular, tendría que destacar sobre los demás. Y yo me imagino un escaparate con ese cartel puesto. Y todos los demás se van a comer al cartel oficial. En cuanto a llamada de atención, esto es reflexión particular, más allá de que comparto que cuando tú ves el lienzo en vivo y ves el corazón traspasado en relieve, el broche de las uvas con su textura, y lo ves en plano y te dicen, madre mía, qué injusticia. Es como si, como ahora últimamente están de moda los capilleos internautas, es como si valoramos un altar de culto por verlo en la fotografía. Tú tienes que plantarte la iglesia, coger el clima, coger las dimensiones de las piezas y ver si un altar está bien montado o no está bien montado. Yo creo que este cartel se ha hecho el araquiri al imprimirse. Es un cartel, una pieza interesante como obra pictórica, pero que de cartel no vale apenas nada. ¿Por qué? Porque parece la portada de una revista, la portada de un boletín. ¿Por qué? Porque se ve una pieza en blanco y negro. Cuando no lo es, es una pieza en la que entran muchísimas texturas, muchísimos relieves, tiene una riqueza matérica tremenda y ahora mismo parece un carboncillo. Siendo ya per se complicado que un primer plano de una imagen, la que sea, defina bien la Semana Santa en su conjunto. Tenemos precedentes como el de Chicano con la Virgen de Gracia, que siendo lo mismo las connotaciones ya eran distintas. Es una opción personal, a unos puede gustar más, a otros les puede gustar menos. A mí particularmente yo no lo utilicé en un primer plano de una imagen, pero si se hace bien o tiene un efecto publicitario válido, como el que hizo Chicano con la Virgen de Gracia, pues adelante. Quiero decir que eso ya es más decisión del artista. Vamos a escuchar a los protagonistas, Marta. Sí, vamos a escuchar primero a Antonio Cárdenas para explicarnos qué es lo que ha querido él plasmar en ese cartel y seguidamente vamos a escuchar a Poli Guerrero, hermano mayor de Viñero, que como valora él, que por fin un titular de Viñero sea el que presida el cartel oficial de la Semana Santa de Málaga. Muy condicionado al gusto de lo que la gente espera, yo vengo de un campo abstracto y sin embargo al hacer algo figurativo he hecho algo expresionista con mucha fuerza y creo que ha podido llegar a la gente. Vamos a esperar que pasen unos días y ya te diré en concreto si ha gustado o no. ¿Por qué la soledad de Viñero? Pues sencillamente porque estaba muy sola, nunca la han pintado y siendo como es tan bonita, era una virgen que me impresionó verla en San Julián y ya se puso la máquina en marcha. Estas cosas no se dicen, no se saben. Yo en su momento cuando conocí a Antonio Cárdenas, que vino a la agrupación de Cofradías, pues la verdad es que le enseñé las imágenes que estaban en San Julián y aprovechando que estaba allí, pues bueno, insistí un poco en que se fijara bastante en las imágenes de Viñero, en el señor y sobre todo en la virgen, pues la verdad es que le dije, la virgen nuestra la verdad es que nunca tiene mucho protagonismo. No sé por qué, cosas de la vida, pero el señor de Viñero, digamos, el centro de atención un poco en la hermandad y los que somos muy marianos, muy devotos de nuestra señal de otra persona, pues la verdad es que siempre nos da un poco de, no es rabia, pero un poco de pena, que ya pase un poco sin pena ni gloria. Y ahora pues creo que se ha hecho justicia, ¿no? Con el tiempo se ha hecho justicia. Tiene muchos detalles el cuadro, tiene el broche del racismo de uvas, tiene el corazón traspasado y tiene ese pajarito que es la única joya que nos queda de la antigua Virgen de la Presoledad de la Merced. Todo se quemó y ese pajarito, que es un pequeño broche, un alfiler, pues recuerda la historia de 1663, que es la hermandad de nuestra señora del Trapallo Soledad de Viñero. Elcabildo.org, la actualidad cofrade malagueña en internet. Para los coleccionistas y, bueno, quien quiera en definitiva tener una obra impresa del cartel anunciador de la Semana Santa 2016, se pueden conseguir en San Julián. Se han editado el cartel en dos formatos, como cartel propiamente, y aparte hay unos postalones. Así que corran, que seguramente se acabarán. Muchos de ellos van a ir a parar a Fitur y también se podrán ver en marquesina, en grandes dimensiones, como suele ser habitual. Alberto Cabello, damos lectura al acta del cabildo anterior y vamos a hablar con el candidato a hermano mayor del cautivo, Ignacio Castillo. Acta del cabildo anterior Pues hemos estado vistiendo a Israel Cornejo, que ha estado viniendo de Bérez Málaga para vestirla y, de momento, pues el tiempo que ha estado ausente, pues la ha vestido Israel y sin problema. Bueno, en el cautivo seguimos con la idea y seguimos trabajando y se han alcanzado progresos significativos y, además, notorios, porque han tratatendido. De manera que el camino hacia las elecciones ha quedado ya absolutamente expedito. Salvo este que yo contaba específico de la hermandad de crucifixión, todos los demás surgieron como un grupo de gente que se salía de una cofradía, que eso también era un fenómeno, y entonces querían montar una mejor, o mejor a su estilo, no quiero decir que sea mejor en el sentido estricto de la palabra. Pues todas que yo recuerde, no hay ninguna que fuese al margen de la iglesia. También creo que es importante, y lo diferencia mucho del movimiento cofradero de los años 80, la dignidad artística de las piezas, de las imágenes que se encargan. Vamos a ver, salvo excepciones, las piezas que se encargan en las prohermandades ahora mismo en Maragas son muy deficientes, son indignas de recibir culto, esto hay que decirlo así, son de muy baja calidad artística. Pero normalmente él las dejaba mucho más desnudas las imágenes, y las que eran imágenes vestidas, pues cuando las entregaba estaban vestidas, digamos, muy austeramente, como él se imaginaba que debía vestir Cristo. Y el triduo que se le ha dedicado desde la albacería de Sarchicofradía a la Virgen de la Esperanza, bien merece un sirio, por demostrar que también se pueden hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en arrobaelcabildo-org. Os leemos en el hashtag Almohadilla Radio El Cabildo. A los sones de la marcha El Divino Cautivo del maestro Francisco Grau comenzamos este bloque dedicado a las elecciones en la hermandad trinitaria. Ya lo saben, vamos a dividirlo en dos programas. Quedan seis semanas para la cuarema, dos semanas para las elecciones. Esta semana responderán nuestras preguntas el candidato a hermano mayor, Ignacio Castillo, y la semana que viene lo hará Fernando Cabello. Ignacio Castillo, bienvenido al Cabildo. Muchas gracias. Buenas tardes. Recordad a los oyentes que si quieren participar pueden hacerlo en el hashtag Radio El Cabildo, vía Twitter. Ignacio, ¿qué pasó para llegar a la intervención? Nos interesa para comenzar situarnos y saber su opinión. Pues pasó que la cofradía sufría un grave deterioro en cuanto a la convivencia de sus hermanos. Y aquí hay que matizar porque la cofradía no es solo la Junta de Gobierno, pero en la cofradía son los 3.400 hermanos. Y por desgracia la intervención vino precedida de una serie de acontecimientos que provocaron una fractura aún mayor entre los hermanos que estaban fuera con los que sostenían la responsabilidad del Gobierno de la hermandad en aquel momento. Pero lo más importante es cómo se encuentra la hermandad, qué radiografía realiza. Pues después de la participación decisiva del comisario episcopal, Carlos Ismael Álvarez, durante estos últimos 11 meses en la hermandad, se respira un clima de convivencia mucho más favorable que, por supuesto, cuando llegó, en el mes de febrero del año 2015, lo que de alguna manera invita a pensar en que las elecciones llegan en buen momento para que sea el hermano mayor saliente de este proceso quien termine de rematar la faena y ponga la cofradía al día. Vamos a hablar ya de proyectos concretos de la cofradía. Vamos a empezar por el lunes santo. ¿Qué lugar debe ocupar la hermandad en la Semana Santa, dentro del lunes santo? ¿Te refieres a horario itinerario? Abrir, cerrar, el debate está abierto. ¿Cuál es la opinión de su candidatura? Pues yo soy de los que siempre ha defendido que el cautivo no debe estar en el sitio que ocupa y si tiene que cerrar las procesiones del lunes santo no debería hacerla una hora tan tardía. La sociedad ha evolucionado muchísimo. La Semana Santa del año 2016 en nada se parece a la de hace 30 o 40 años y si no somos los cofrades los que tomamos este toro por los cuernos, seguramente nadie vendrá a solucionar nuestra papeleta. Desde hace 10 años, yo personalmente estoy luchando por mejorar la situación del cautivo en el lunes santo, pero por desgracia no hemos contado con la ayuda o claro que el resto de cofradías también participan y por supuesto tienen sus derechos y no han querido moverse de sus sitios. Como no es algo que dependa exclusivamente de la cofradía del cautivo, pues así estamos todavía, cerrando el lunes santo y llegando demasiado tarde. Estamos hablando de un día laborable, 6 de la mañana, el barrio de la Trinidad, zona de carretería de vuelta, Virgen de la Trinidad, pasando por la tribuna, a las 2 y cuarto de la mañana, no me parece que sea de recibo, cuando a lo mejor una reestructuración de la jornada permitiría que todas ganásemos. Tal y como está concebida en la actualidad las negociaciones de horario itinerario, las cofradías tienen derechos adquiridos sobre los horarios que tienen y no cabe pensar que pueda ser factible, al menos en el corto plazo, y si todo funciona como funciona, una reorganización coral del lunes santo ni de ningún día. Por ello la pregunta concreta, ¿mantenerse en el horario actual con los posibles mejoras de minutos sueltos que se ganan y que de hecho se ganan casi todos los años o apostar por una revolución mayor y abrir las jornadas, como han hecho en otras jornadas algunas hermandades? Yo soy de los que opina que prefiero estar a las 4 de la tarde en la calle antes que a las 4 de la mañana, pero seguramente no todos los hermanos de la cofradía piensen lo mismo. Esto es una opinión mía a título personal. El debate efectivamente existe, lleva desarrollándose durante bastantes años e insisto, no depende exclusivamente de la cofradía del cautivo como ha quedado demostrado. ¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé. Yo tengo bastante ilusión y esperanza en que efectivamente, como se debatió y redebatió durante la campaña electoral en las elecciones a la agrupación de cofradía, en la que ambos candidatos llevaban una reestructuración del recorrido oficial, esto pueda significar un punto de partida en el que ya esos derechos adquiridos. Entiendo que no existirían porque sería una revolución completa del itinerario oficial y por tanto ahí sería cuando el cautivo debería defender sus posiciones. Entiendo de la exposición que realiza que la candidatura no va a proponer al cabildo de hermanos el cambiarse a abrir la jornada. Eso ya está aprobado por el cabildo de hermanos. Entonces, ¿va a llevar los pasos para abrir la jornada del lunes santo? Como el año 2017 es la fecha inicialmente prevista para acometer ese cambio en el recorrido oficial, vamos a esperar. Si efectivamente se produce, en ese nuevo contexto defenderemos nuestra posición. Si no se produce, pues ya estudiaremos las posibilidades que tendría el cautivo realmente de abrir la jornada o de permanecer en su lugar. Más allá del horario, ¿considera que la hermandad debería buscar calles distintas a las que pasa en la actualidad algún pequeño o gran giro al itinerario actual? Las necesidades de la cofradía en la calle también lo recomiendo, sí. Y de hecho, si nuestra candidatura es elegida el próximo 29 de enero, este mismo lunes santo de 2016, si Dios quiere, y siempre que nos permitan esos cambios en la agrupación, sin que en ello altere los horarios, ni se salgan perjudicadas, por supuesto, otras cofradías, pretendemos introducir algún cambio que me vas a permitir que no os pueda contar todavía. Pero vamos, que no hace falta pensar mucho para saber por dónde se podría cambiar el itinerario del cautivo. Bueno, habría muchas opciones, pero bueno, que cada uno eche la imaginación a volar. ¿Principal reto patrimonial que tiene su candidatura? Me preguntas por el reto patrimonial, que por supuesto se incluyen en el programa, aunque el principal reto que tenemos como candidatura es reconstruir nuestra cofradía, que vuelva a ser una hermandad. Si me preguntas por este reto patrimonial, sin duda terminar el palio, que es una obra heredada y que por supuesto asumiríamos con toda la responsabilidad del mundo y entendemos además que la Virgen de la Trinidad tiene que estar el menos tiempo posible con las bambalinas lisas, por tanto sería una obra que cometeríamos o intentaríamos acometer en el menor plazo posible, dependiendo también siempre de los recursos económicos de la corporación. Estamos en negociaciones también con las distintas administraciones para que nos puedan ceder un solar en el barrio de la Trinidad para construir una nueva casa hermandad, porque hay que tener en cuenta que la actual de la cofradía date del año 1981, cuando se puso la primera piedra, y esto como todo, las necesidades de la cofradía entonces no tienen nada que ver con las de ahora. Prácticamente desde el principio la casa hermandad se quedó pequeña, de hecho hay que recordar que el edificio iba a estar destinado a un patronato escolar de niñas, que cuando se cambia la ley de educación pues se frustra ese proyecto y se convierte en casa hermandad, y todos conocéis, o casi todos conoceréis la casa hermandad de la cofradía, es muy pequeña incluso el salón de tronos para que puedan salir de forma desahogada la procesión, de hecho la procesión se tiene que montar en la calle. Y por tanto queremos hacer una casa hermandad, habida cuenta también que el ayuntamiento en su día, e incluyo en el plan general, nos cedió unos metros en la plaza de Jesús cautivo, pero tanto desde el punto de vista técnico como económico resulta inviable. Nos han dicho literalmente que saldría más económico tirarla abajo y levantarla de nuevo, pues ya que vamos a levantarla de nuevo, levantémosla en otro sitio. Hablemos primero del trono de la Virgen. Más allá del palio había contemplado una actuación mayor. ¿La hace propia la candidatura para llevarla adelante? La actuación mayor ya se hizo. La ampliación del cajillo, ¿te refieres? Hablaba incluso el gobierno saliente de un trono nuevo. El trono nuevo era una propuesta que venía en el programa de gobierno del anterior hermano mayor y que no se ha llegado a hacer. Se sustituyó por la ampliación del cajillo, el ensanchamiento del cajillo, que desde nuestro punto de vista ha servido para poco, para que el trono pierda sus proporciones. Y sí que planteamos en nuestro mandato, si obtenemos la confianza de los hermanos, no hacer, pero sí al menos presentar varios diseños y que sean los hermanos en Cabildo los que opten y elijan el futuro trono y esperemos ya definitivo de la Virgen de la Trinidad. Por recapitular, el conjunto profesional de la Virgen de la Trinidad quedaría con el manto que recientemente entrenó la Virgen, con el palio que se está ejecutando y que es prioridad para la candidatura que preside y van a proponer un nuevo cajillo con sus arbotantes y con sus barras de palio. Con su candelería, con sus ánforas, completamente todo nuevo, salvo la Virgen y quizás la peana. Sobre el nuevo solar, entiendo que habéis hecho un análisis de la situación en el barrio de la Trinidad. ¿En la plaza de San Pablo habría opción, habría solares por los que se podría apujar? Ahí hemos preguntado, precisamente. Nuestro proyecto gira en torno a San Pablo. Creemos que nuestra sede canónica tiene que adquirir un protagonismo principal en la vida diaria de la cofradía y entendemos que la Casa Hermandad debería estar lo más cerca posible de nuestros herados titulares. ¿Cuáles son los solares que hay libres en ese entorno? Pues cualquiera que pase por allí lo sabe. Y además cualquiera que vaya a la misa del alba sabe... Bueno, no todos son municipales. No, ninguno es municipal, de hecho. De hecho, el barrio de la Trinidad está plagado de solares, pero ninguno es municipal. Todos son o privados o de la Junta de Andalucía. Y por eso tienen que entrar en el juego en la negociación en distintas administraciones y con ellas estamos trabajando. Ojo, aquí tenemos un precedente con la hermandad de Salesiano, que se vio en la misma disyuntiva, un barrio en el que el ayuntamiento no tenía solares y el paso que dio Salesiano en este caso fue la adquisición del propio solar por cuenta propia. Claro, nosotros querríamos que fuera a la plaza de San Pablo. Y los tres solares que hay en la plaza de San Pablo son de la Junta de Andalucía, que tienen un uso desde hace más de 20 años definido, pero desde hace más de 20 años ahí no se hace nada. Entonces, lo que estamos en negociaciones, es una negociación en la que también entraría el ayuntamiento. En ambos casos hemos encontrado buena predisposición inicial. Tenemos que tener en cuenta que nosotros ahora mismo solo somos candidatura, que aspiramos a gobernar la cofradía y entendemos que será en el futuro cuando haya que cerrar esos contactos. De momento, como digo, estamos satisfechos con esas negociaciones. No estamos vendiendo ni mucho menos humo y confiamos en que, yo creo que también que es algo que le interesa al barrio y le interesa incluso a la propia Junta de Andalucía y al ayuntamiento, que al menos uno de esos tres solares definitivamente desaparezca. Y si se hace una casa hermandad que sirva de alguna manera también para regenerar toda esa zona, como vemos que ha ocurrido en otros casos y se me viene a la cabeza, por ejemplo, el oratorio de la Virgen de las Penas en la zona de Pozos Dulces, que ha servido para regenerar completamente la zona y revitalizarla, pues también yo creo que a todos nos interesaría. No ha quedado claro que se ha hablado de casa hermandad que no de nueva sede canónica. Y ya que nos hemos acercado a San Pablo, ¿plantea su candidatura alguna novedad relativa a la capilla? Y ampliamos la pregunta. ¿O en los cultos de regla de la propia corporación? Bueno, nosotros consideramos que la capilla donde reciben cultos a los titulares no es la más apropiada para ellos, que ha cumplido, por supuesto, una función desde los principios del año 80. Los que somos un poquito más mayores, aunque yo todavía me considero joven, recordamos al cautivo y a la Virgen de la Trinidad en la capilla que ocupa actualmente el Crucificado del Perdón en San Pablo. Esa ubicación tuvo que ser sustituida por la actual, que era la que ocupaba la capilla del batisterio, de la parroquia. Y, por supuesto, nos podemos sentir privilegiados del lugar que ocupamos en San Pablo, teniendo en cuenta las peculiares características del espacio del templo. Sin embargo, yo creo que todos los cofrades alguna vez en la vida hemos pensado en que el cautivo debería estar en el Altamayor de San Pablo. Conocemos perfectamente y somos conscientes de las dificultades que pueden entrañar. Confiamos también, por supuesto, en nuestra capacidad de diálogo y en la generosidad del resto de la parroquia, empezando también por el resto de las cofradías que reciben cultos en San Pablo. Sabemos que no va a ser fácil, pero también queríamos trasladar a nuestros hermanos en nuestro programa la idea de que en el cautivo también hay hermanos que tienen amplitud de miras y miran más allá, que quieren evolucionar y que quieren mejorar y que quieren progresar. Y a las malas siempre tendremos nuestra capilla. Es decir, ¿el sueño, el anhelo sería ver a Jesús cautivo presidiendo el Altamayor de San Pablo y la capilla que actualmente ocupan ambos titulares que la presida la Virgen de la Trinidad? No, tampoco. La Virgen tendría otra ubicación también. Procuraríamos buscar otra ubicación a la Virgen que no fuera en esa capilla. Es que es una capilla que está en mitad de la Granada. Es que yo no conozco otro templo al que se acceda por la parte trasera. Solo San Pablo. Sin embargo, la puerta principal diaria. Podemos conocer cuál sería la capilla a la que aspiran para que pueda presidir la Virgen de la Trinidad, es su culto diario. Pues todo esto va a ser un proceso que una cosa va a ir detrás de otra y si no sale bien, claro, todo esto es plasmarlo sobre papel y teorizar después que llevarlo a la práctica, pero ya digo que estamos confiados en poderlo llevar a cabo y además en estos primeros cuatro años. Nosotros queremos pedir para San Pablo el título de Basílica Menor a la Santa Sede, dando un paso más a nuestro compromiso histórico con nuestra parroquia, teniendo en cuenta además que el cautivo ha sido una cofradía que ha sostenido a San Pablo en muchos aspectos y más recientemente en las obras últimas de restauración del templo, San Pablo fue la entidad que se encargó de contactar con las distintas entidades, de pedir los créditos, de pagar los créditos, de pagar la obra en definitiva para la última restauración de San Pablo y entendemos que sería una muestra más de nuestro compromiso con la propia parroquia, con esta sede canónica, el pedir este título que yo creo que, o creemos en la candidatura, que nuestra parroquia cumple sobradamente los requisitos que se exponen en el Vaticano para poder conseguir este título. Es centro de peregrinación y en San Pablo está oculto una imagen de sobrada cuya devoción traspasa fronteras. Y de alguna manera también sería un título que refrendaría también la sede canónica de todas las cofradías. De alguna manera eso justificaría también que el cautivo pudiera presidir el altar mayor. Si el cautivo preside el altar mayor, como antiguamente hasta el año 31 había allí un retablo que fue destruido en la destrucción de la iglesia, se trataría en principio, aunque pueden surgir otras ideas y si sostiene el título de basílica, más aún podría surgir otra idea en lugar de hacer un retablo, poder hacer un tabernáculo, el sagrario iría a los pies del Señor. Porque allí es donde estaba el sagrario, históricamente, en el altar mayor. Y por tanto, aspiraríamos también a que la Virgen de la Trinidad ocupara la actual capella sacramental con un retablo, estaría situada en el crucero del templo. Respecto a los cultos de regla de la hermandad, culto interno, culto externo, ¿se plantea en la candidatura alguna novedad? Pues dentro de nuestro proceso formativo queremos estar muy bien preparados para cuando esta situación, esta circunstancia sea así, agregar a nuestro título, o incorporar, o no sé cuál sería la fórmula canónica más apropiada, la incorporar a la cofradía la antigua hermandad sacramental de San Pablo, que es una hermandad que no tiene actividad desde principios de los años 80, pero que sin embargo todos conocemos el esplendor del que disfrutó durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la que se encargaba además de celebrar el Corpo Chiquito, la procesión de un pedido en las fiestas de la Trinidad, se llevaba a la Eucaristía a las personas que estaban enfermas y no podían acercarse a la Iglesia, y por desgracia desde los años 80 no tiene actividad. Y antes de que esa hermandad sea extinguida nos gustaría incorporarla y encargaron nosotros también de esos cultos sacramentales eucarísticos, y de alguna manera también cumpliríamos nuestra obligación de aprovechar ese potencial devocional del cautivo y reconducirlo hacia la presencia real y viva de Cristo en el Sagrario. Al hablar de culto de regla llevaba implícitas posibles novedades en el traslado y la procesión de gloria de la Virgen de la Trinidad, si la hubiera. No, en los traslados no va a haber novedad en principio, y el Día de la Trinidad más que novedades que puedan ser más o menos estéticas, no creo que se produzcan, no porque se van a seguir desarrollando tanto el truido de la Virgen por su festividad y por supuesto la procesión, que además es un acto que contemplan los estatutos, y además el origen, el origen de la cofrida del cautivo, la procesión de gloria de la Virgen de la Trinidad por su barrio como motivo de su festividad, por supuesto se van a mantener. ¿Qué estilo musical concibe para los tronos en Semana Santa? Apostamos, como no puede ser de otra manera, decididamente, por el género de la banda de coneta y tambores para el Señor y la banda de música como es lógico para la Virgen de la Trinidad, y el estilo que contemplamos es un estilo clásico en ambos tronos. En el caso de la Trinidad, quizás el último año sí ha dado un giro y acercándose a este corte, sin embargo, en el género de las cornetas no compartimos que lo que actualmente suena tras el Señor se enmarque en el género más clásico de las cornetas. Bueno, no lo compartís vosotros. Yo creo que la banda de coneta y tambores está evolucionando también, se ha dado cuenta definitivamente de que la imagen a la que acompañan es la del Señor de Málaga que precisa de un estilo, que le van unas marchas y otras no, y está evolucionando en ese sentido y yo personalmente me siento muy satisfecho porque no creo que el Señor de Málaga, que es Jesús Cautivo, pueda tener un acompañamiento musical mejor que el que le aportan sus músicos, sus propios músicos. En eso lo entramos a valorar seguro. Es decir, pero entiendo de las palabras que sí que se le pedirá a la banda de la corporación acercarse en lo que puedan al corte más clásico de las cornetas. ¿Podrán acceder las mujeres hermanas de la cofradía a los varales el lunes santo? Fantástica pregunta. Me encanta que me la hagas porque además durante un año se han dicho muchísimas cosas al respecto de que si voy a suprimir la presencia de la mujer en la cofradía, de que si voy a eliminarlas, de que si voy a quitar la posibilidad de que saquen el traslado de vuelta. Mira, el artículo 14 de la Constitución es meridianamente claro y yo no soy absolutamente nadie para contradecirlo. Si se da el caso de que una mujer llama a la puerta de la cofradía, por supuesto hermana, y cumple los requisitos y por supuesto la lista de espera, no habrá ningún tipo de problema para que esa mujer pueda aportar a sus salados titulares el lunes santo. En definitiva, igual que si un hombre acude, pues tendrá que someterse a los mismos criterios. Sí, pero estoy yendo más allá. No vamos ni siquiera a convocar Cabildo para consultarlo. Es algo que hay que asumir con naturalidad y todo lo que sea incidir en ese aspecto, todo lo que sea insistir de forma artificial, desde mi punto de vista, claro, en que la mujer tiene que estar en las cofradías, por supuesto que tienen que estar en las cofradías, al igual que los hombres, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Qué relación plantea con el Cuerpo de Regulares? Pues nuestra idea es que se trata de un hermano mayor honorario de la cofradía del cautivo desde el año 1953. Y que las circunstancias actuales también son distintas y que, por tanto, la profesionalización del Ejército conllevó una serie de modificaciones en cuanto a la relación de la corporación con el Ejército. Nosotros pensamos que la vinculación de los regulares con la cofradía del cautivo debe de ir más allá que el lunes santo o que el día de la inmaculada, cuando celebran la festividad de su patrona. Y una delegación de la cofradía viaja a Ceuta y a Melilla, donde tienen sede los regulares. Creemos que es necesario una vinculación mayor que permita, posteriormente, que esos lazos más estrechos de alguna manera propicien un abaratamiento de los costes que supone la presencia de los regulares el lunes santo en la procesión del cautivo. Juan Garrocho, echamos una mirada a las redes sociales. ¿Hay preguntas para el candidato hermano mayor del cautivo, Ignacio Castillo? Sí, tenemos una pregunta de Ger Morales Parra, que quiere preguntarle qué le impulsó a presentarse a ser candidato hermano mayor. Pues, Germán, me impulsó, nos impulsó, porque a mí no me gusta personalizar en mí ni muchísimo menos este proyecto. Somos un grupo de hermanos que compartimos la visión, que nos llevamos además muy bien, que somos muy optimistas, que creemos que tenemos las herramientas, la capacidad y la ilusión para sacar este proyecto adelante. Y el paso lo hemos dado, primero, por una cuestión absolutamente de responsabilidad hacia nuestra cofradía. Por supuesto, también de amor hacia nuestros orados titulares y, como no, también una clara vocación de servicio hacia nuestros hermanos. Pensamos que la cofradía necesita cambiar y nos sentimos en condiciones de poder liderar ese cambio. Bueno, pues, este bloque de 10 preguntas que ha respondido, alguna tenía su contrapregunta para matizar algunos aspectos, pero en suma era un bloque preparado de 10 preguntas, responderá la semana que viene el otro candidato hermano mayor del cautivo, Fernando Cabello. Ignacio, tan solo dos apuntes. Por un lado, no sé si del bloque de preguntas que hemos confeccionado hubiera en el programa algún aspecto que no ha salido a la luz y que te gustaría poner sobre la mesa. De lo que llevamos en el programa, bueno, pues, nosotros entendemos que, como te decía también en una de las preguntas y he aprovechado para meter la cuña, que la cofradía necesita que todos los hermanos firmemos un nuevo contrato de adhesión a la hermandad. Eso es que lo damos por hecho y por eso no lo hemos incluido en la pregunta. Pues, nosotros lo llevamos y lo llevamos como nuestro principal objetivo. Pensamos que hay heridas ahora que todavía están abiertas y que para cerrarlas la única manera que se puede hacer es olvidando rencores, recelos, rencillas pasadas, que hay que mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. Y si acaso echar la vista atrás para aprender de los errores y no volverlos a cometer. Salimos de una situación muy complicada. En los 80 años de historia de la cofradía no se ha estado tan mal. Una situación que nos ha avergonzado a todos los cofrades del cautivo y que, además, creo que ha hecho mucho daño no solo a la cofradía, sino toda la Semana Santa, por la trascendencia que el cautivo tiene. En nuestro propósito está tender la mano, por supuesto, a todos los hermanos. Las puertas estarán abiertas para todo aquel que quiera aportar, contribuir, construir y tenga un espíritu, por supuesto, no conflictivo. Porque muchas veces hay que tener y matizar eso en cuenta. Y en cuanto a la zona, a la cosa más patrimonial, que sea más tangible, por ejemplo, en el año 2018 se celebra el cincuentenario de la bendición de la Virgen de la Trinidad. Nosotros no queremos confeccionar un programa de actos y cultos al uso y terminar con una procesión extraordinaria que no lo descartamos ni mucho menos, y de hecho lo llevamos en el programa, pero que sea extraordinaria en todos los sentidos. Nosotros planteamos, y será seguramente una de las primeras cosas que tendremos que abordar, si somos elegidos, será ponernos a elaborar un dosier, una justificación sólida para que el Vaticano también conceda un año jubilar trinitario en 2018, que de alguna manera también redunde en que San Palo se convierta en centro de peregrinación, también por la Virgen de la Trinidad, que ya también lo es de hecho, y que sirva también para reforzar nuestra posterior petición de Basílica. Yo creo que ha quedado suficientemente claro el proyecto que plantea su candidatura por concluir un mensaje a los hermanos explicando o con una consideración de por qué la candidatura que preside es la mejor opción. Bueno, sería atrevido pensarlo, ¿no? Yo por supuesto lo pienso, no me gustaría convencer a los hermanos en ese sentido. Yo simplemente me gustaría que vieran en la situación de la que partimos, que tengan amplitud de miras como la tenemos nosotros, que no se conformen, que sean conscientes de que somos el cautivo, que eso no significa ser más ni menos que nadie, simplemente significa ser el cautivo y que por tanto luchen por su cofradía. Que estén convencidos de que nosotros vamos a hacerlo, de que vamos a reconocer la eficacia en el trabajo y de que por supuesto vamos a estar abiertos a todos y por supuesto también a nuestro barrio de la Trinidad. No viviremos de espalda de nuestro barrio, queremos ser punta de lanzas de su regeneración y de hecho nuestro programa, nuestra candidatura lleva como eslogan el alma de un barrio. Ignacio Castillo, candidato hermano mayor del cautivo, muchas gracias por atender nuestra llamada y le deseamos a la corporación la mejor de la suerte en esa cita con la surna que será el próximo 29 de enero. Muchas gracias a vosotros. ¿Quieres escuchar Radio El Cabildo? Los jueves de 3 y media a 5 de la tarde tienes una cita en directo. Escúchanos en radio.elcabildo.org. También puedes hacerlo en diferido. Descarga los programas de la fonoteca del portal de información Cofrade y del canal de YouTube El Cabildo TV. La Actualidad Cofrade también en Twitter. Síguenos en arrobaelcabildo-org. Os leemos en el hashtag Almohadilla Radio El Cabildo. La Actualidad Cofrade Malagueña también en vivo. Revive los mejores momentos. Suscríbete gratis al canal de YouTube de El Cabildo. El Cabildo TV. Elcabildo.org. La Actualidad Cofrade Malagueña en Internet. ¿Puedes escucharme? Ahora tus clientes también. Patrocina este espacio. Contacta con nosotros en publicidad.elcabildo.org. Contacta con nosotros en el apartado de correos 3300 Código Postal 29080 de Málaga. O en la dirección electrónica noticias arrobaelcabildo.org. Recibe la Actualidad Cofrade Malagueña en tu bandeja de entrada. Síguenos en Twitter arrobaelcabildo-org. Y dale a me gusta en facebook.com barra elcabildo.org. El Cabildo. En directo desde el Hotel AC Málaga Palacio. La Actualidad Cofrade Malagueña en Internet. La Actualidad Cofrade Malagueña en Internet. Bueno, seguimos a los sones de Virgen de las Angustias. ¿De quién es? Alejandro Cerezo. De Luis Mejía. Y dice Garroscho que eres muy bonito. Lo digo porque se ha escuchado. Una marcha preciosa dedicada a la archipatrona de Granada. Bueno, Marta Jiménez. Íbamos a hablar de novedades de horario itinerario porque nos enteramos en la presentación del cartel de cositas que queríamos compartir. Pero antes de nada te pregunto. ¿Tenemos bulla? Sí, tenemos bulla. No, te digo porque... Tenemos bulla de sección en la bulla. Bulla por terminarnos. Vamos a vivir de tiempo. Bulla por terminarnos que estamos tuviendo. La pregunta correcta era... ¿Te has encontrado en esta semana a alguien en la bulla? Sí, me he encontrado esta semana a alguien en la bulla. Cosa del oficio. No la tenía que apuntar en el papel y por eso te lo pregunto aquí en directo. No hay problema, no hay problema. Nos encontramos en la bulla, nos sumergimos en los nuevos recorridos. ¿Qué preferís? Cabello, prepara ahí los cortes que pueda tener Marta para la bulla. Pero antes, vamos a adelantar una de las novedades de recorrido y vamos a ver con quién te has encontrado. Vale. Vamos con lo del descendimiento. Vamos con el descendimiento y con mediadora. Era una duda que nos asaltaba cada jueves aquí al ver las obras que nos rodeaban aquí en Morinalario y Postigo de los Abades. Y en la presentación del cártel estaban ambos hermanos mayores, Pedro González y Antonio Luis Ramos, para contestarnos qué van a hacer. ¿Van a apostar por Cortina del Muelle como tuvieron que hacer la Semana Santa pasada por aquello de las obras o van a recuperar ese paso por Postigo de los Abades? Pues cada uno va a tirar por un sitio. Mediadora tirada por Cortina del Muelle y Descendimiento por Portigo de los Abades. Y Mediadora tiene un cambio extraño pero útil y llamativo precisamente porque va a recorrer Calle Bendeja desde el principio. Por eso los dos protagonistas nos lo cuentan. Venga. Pues este año vamos a pasar por Cortina del Muelle en vez de Postigo de los Abades. Es un recorrido más largo y nos permite jugar más con la protección. Y ya a continuación tiraremos por la Plaza La Marina, por el lateral de la equitativa, para entrar a Calle Bendeja directamente desde arriba, desde donde han hecho el nuevo hotel. Novedades en cuanto a Mediadora y Descendimiento que va a apostar por Postigo de los Abades que por cierto yo entiendo que la mayoría pues la habéis visitado con motivo de las fiestas navideñas el que más y el que menos pues habrá pasado por el entorno de la Catedral. Obras terminadas, una magnífica actuación de las reformas urbanísticas. Con marbolitos y todo. Llevamos una racha que más linda han quedado. Que acertamos, sí. Llevamos una racha en la que llevamos acertando. Quizá Calle Cañón peque un poco de pelada pero también es verdad que monumentalmente la Catedral sale ganando. Pero obedece a un criterio. El criterio es una puesta en valor de la Catedral. La Catedral que siempre ha estado enterrada por edificios para empezar. Los edificios tienen difícil solución. Pero aparte también tenía mucho ruido alrededor de cosas. Las yucas que había en su momento. Y eso está hecho con ese criterio urbanístico de que predomine la piedra de la Catedral. De acuerdo con esa filosofía. De hecho se hizo pública. Espero que se cumpla. La idea de que no se desvista un centro para vestir a otro con terrazas. Parece que eso se va a regular muchísimo al lado de la Catedral. Cosa que yo agradezco. E incluso determinados edificios que han tenido fama de feos. Han cogido su porqué arquitectónico al lado. Por ejemplo el garaje de Catedral que no deja de ser un edificio sigue siendo espantoso. Pero desde luego sí encuentra cierto por qué en cuanto a las curvas y a la estructura. Con una especie de querer imitar esa curva de la Calle Cañón. Yo creo que ahora sin vegetación parece leerse mejor ese tipo de edificios modernos. Aún así discutible en cuanto a ciertos elementos. Ahora se ha convertido en una pequeña plaza. Porque ahora hay una extinta rotonda. Que ahora la ocupa el Saúl. Que ahora simplemente es una jardinera. Pero ahora se ha dado tipo plaza. Que aunque yo eche de menos vegetación. La verdad. Pero bueno. Pero en Málaga también hacía falta metros de suelo para pisotear. Por cierto. Sitio por donde haya eco. Es cierto que he visto el pedestal donde se supone que será repuesta la estatua de El Cardenal Herrera. Pues no me han podido responder ninguno de los operarios. Pero tenemos que recordar que el lunes que viene se inaugura la gran exposición sobre Herrera Orias. Estaría muy bien. Ese era el matiz. Ese era el matiz que voy a decir. En la zona jardinada estaba la estatua del Cardenal. Sería bueno que para el lunes estuviera resuelto. Me pegaría. Me pegaría bastante. Pues esa actuación ha sido en las últimas horas. Y está ahora mismo el pedestal ya instalado a la espera de ver la estatua que va a albergar. Y sobre la entrada que comenta Marta de las mediadoras desde el comienzo de la Bendeja. Bueno. Yo creo que habrá que podar uno o dos arbolillos. Y habrá que podar. Me parece a mí. Para que pueda entrar mediadoras desde el comienzo de Bendeja. Exacto. Pero también nos deja ese interesante porque puede abrir el camino a determinadas hermandades con los tronos algo un poquito más reducidos. Hay un matiz que lo explicaba Pedro fuera de micrófono. Vamos, no por nada sino porque la grabación se produjo después de una convicción. Porque entiendo que coge el lateral de equitativa, ¿no? Claro, coge el lateral de equitativa para ir a coger Bendeja desde el principio por una sencilla razón que aplaudimos por otro concepto aquí en este equipo que es la división de su estación penitenciaria en la catedral. Es decir, al tener su propio horario de catedral, de salida y poder, como bien decía él en el corte, estirar la procesión y amoldarla a tus necesidades y a tus gustos, pues el tener ese matiz de más margen de horario, pues han aprovechado. Y creo que es una manera de evitarse el lateral sur de la Alameda que en cierto momento para lo mejor puede ser. Más allá de todo, el año pasado lo acompañé por aquella zona y pude hablar con los responsables y no estaba nada a gusto en el lateral de la Alameda, que ciertamente es una feria. Es una feria, es una feria con todas las palabras, es decir, con una connotación totalmente gráfica, es decir, con sus gominolas, sus globos, sus motores, los generadores de electricidad resonando, la procesión de verdad, la procesión de verdad por el otro lado con los focos, ellos en penumbra porque los focos están en el otro lado de la Alameda para la tele, la verdad es que es terrible y me parece una postura acertada y muy valiente. Bueno, tenemos un entorno que estrenamos y un entorno que empieza la obra precisamente este jueves. Los aledaños del mercado de Atarazanas, entre el mercado de Atarazanas y la llamada Plaza de Camas va a sufrir una reforma urbanística, va a seguir la misma línea asfáltica que se ha utilizado en la Plaza de Camas, esperemos que no con la lentitud y cómo ha funcionado toda la obra en la zona de camas. Ese nuevo entorno, si no peatonal 100%, si va a tener preferencia peatonal, es decir, los coches que pasen por ahí van a ser residentes y casi que poco más. Y esa obra, como decimos, empieza ya, se va a prolongar más allá del mes de marzo, aunque el compromiso es que en Semana Santa las procesiones puedan transitar, es decir, los subrayamos, hemos consultado con hermanos mayores afectados y en reuniones que han mantenido con la Gerencia de Urbanismo, pues se han pronunciado en este sentido. En cualquier caso, estaríamos muy pendientes de ver cómo evolucionan las obras. Y vamos a escuchar las novedades del descendimiento porque va a ser una… bueno, esta zona es una de las aportaciones que la Cofrella del Viernes Santo presenta. Vamos a hacer el mismo recorrido que hicimos el año, es decir, vamos a pasar por el Postigo de los Abades y Molina Larío. Y después también vamos a hacer otro cambio de recorrido que es, una vez que salgamos de calle Martínez, cogemos Puerta del Mar, Plaza de Felicáez, calle Sagasta y Plaza Arriba. Es decir, para el que no ubica el descendimiento en ese entorno, una vez que cruza por la calle Martínez, en vez de buscar el recorrido oficial, da una pequeña vuelta por la manzana de Felicáez, efectivamente, llega al entorno de Atarazana y ya sale buscando… Y se acopla mejor Calvario detrás. Se acopla mejor Calvario por un lado y por otro lado también aporta un par de calles nuevas con dos o tres curvas para verlo. Una hermandad del descendimiento que hasta el recorrido oficial es toda una recta prácticamente. Una hermosa recta, pero una recta. Después del recorrido oficial, propiamente igual. En definitiva, tiene muy poco callejeo y la hermandad, bueno, pues con un pequeño recodo para entrar en el recorrido oficial, pues esta es la aportación que realiza para este Bien de Santo. Bueno, está además justificado porque no es un rodeo por gusto. Es una especie de necesaria pérdida de tiempo para que nos entendamos. Ya no solo para que el Calvario que recordamos es la segunda en recorrido oficial, ya no es la tercera, para que se pueda meter detrás del Calvario, sino que además que ellos tienen que cruzar el recorrido oficial antes de que pasen los dolores de San Juan. Entonces, que no es un recorrido. Porque sí, sino tienen que abandonar un punto. Tenían que ganar minutos. Efectivamente, y tiene que meterse en otro sitio a determinada hora, para evitar un paro por mejor andar, desde luego, para Nazareno y para todos. Marta Jiménez, vamos a ver con quién te has encontrado en esta semana navideña, de fin de año, de inicio de año y ya de precuarema en la bulla. Anecdotario Cofrade. La gente en la bulla. Como decía Juan Navarro, pues esta primera bulla del año, pues se grabó en un contexto de días pues muy navideños, ¿no? Porque, como decís, es que es muy dado a los recuerdos y a las emociones. Y nos hemos encontrado con Antonio Moreno. Él es bordador, muy conocido en Málaga, vinculado a la Cofradea del Sepulcro, desde su infancia. Y entonces, por esa vertiente, es por donde vamos a empezar en este primer encuentro de la bulla del año 2016. Como digo, él, personalmente está vinculado a la Cofradea desde la infancia, pero porque generaciones atrás, en su familia, también lo eran. Y entonces, en este corte que vamos a escuchar, cobra mucha importancia la figura de su padre. Y también la diferencia, que ahora ya no la pensamos, de cómo era la vida cuando estaban los tinglados, a cómo es ahora con las casas de hermandades. Porque era un elemento urbano, pero claro, no solo era un elemento urbano aislado, el tinglado, sino todo lo que había en la ciudad, a veces seguía formando parte del tinglado. Bueno, yo entré a la hermandad con 13 años. Yo soy hermano de la hermandad de toda la vida, por parte de familia. Mi padre es el número 3 actualmente de la hermandad. Y bueno, yo tengo mis recuerdos, que no son comparables a cómo funciona ahora la Cofradea. Yo tengo esos recuerdos de llegar a la procesión ya de vuelta al tinglado. Y tengo ese recuerdo de mi padre de subirse al trono y bajar el Señor, me daba el cojín, yo llevaba el cojín en el traslado de vuelta. Y es un recuerdo que tengo muy bonito, sobre todo de mi padre, que ahora que está un poquillo enfermo y eso, tengo ese recuerdo tan bonito de él. Y bueno, también recuerdo perfectamente, hay olores, sonidos y cosas que te recuerdan a la infancia en la Cofradía. Y uno de los olores que yo tengo asociado es el olor del Zotal, que es lo que se solía echar o se suele echar de vez en cuando en las esquinitas y esto para que no se meen ni los perros ni los gatos. Alrededor del trono de la soledad en el tinglado se echaba muchísimo Zotal, porque al estar en la plaza del teatro el edificio ya estaba abandonado, había muchísimos gatos. Y un año, bueno, un año se meó un gato en lo que es la cola del manto de la Virgen y a raíz de eso pues siempre se ha echado Zotal. Y yo he oler Zotal y me transporto automáticamente al tinglado. Tengo los recuerdos también del traslado de todos los enseres desde la calle Moratín a donde saliéramos, porque hemos salido de tantísimo sitio, hemos salido hasta del Teatro Cervantes. Y yo tengo también el recuerdo de con 13 años de darme a mí el Moreno Carbonero, que era el Moreno Carbonero y el Pedro Sáenz, los dos estandartes, eran las dos únicas piezas que no se montaban en el camión de la mudanza, digamos. Y cuando me lo dieron a mí eran las dos piezas que iban a mano y bueno, era como la total confianza ya de la gente de la Cofradía hacia ti de llevar un Moreno Carbonero andando por la calle. Y bueno, muchísimos recuerdos de esa época, los cuales hoy, gracias a Dios también, se han perdido, porque claro, como estamos ahora con la Iglesia del Cister, la Casa Hermandad y esto no hay comparación. Pero sobre todo son ese tipo de recuerdos, aunque me quedo sobre todo con el de mi padre bajando al Señor del Trono y dándome el cojín, que era una cosa clásica. De hecho hay fotos en la Hermandad de mi hecho un crío, con muy pequeñito, muy pequeñito y con el cojín en las manos y son recuerdos muy entrañables. Esos recuerdos entrañables que marcábamos al principio y que bueno, también se nutre esta sección de ellos, ¿no? Ahora le pido a Rafael Contreras que estén muy pendientes de este segundo corte, entre otras cosas porque cobra protagonismo indirecto. No sé si la estadística avala el comentario extendido de que el Viernes Santo es el día que más llueve de la Semana Santa, pues esto es que una Semana Santa caiga agua. Y ahora se unen esos dos factores, el Viernes Santo con la Soledad del Sepulcro, la lluvia, bueno son cuatro factores, Antonio Moreno por un lado y también Rafael Contreras. Sorpresa. Bueno, pues una de las anécdotas que yo tengo así más personales que yo he podido vivir en la Hermandad del Sepulcro, pues es el año que cayó la tromba de agua, que me tuve que subir al trono, que además me estrenaba yo como vestidor de la Soledad y me tuve que subir al trono porque en Calle Lario empezó a llover y bueno, de Calle Lario a la Casa Hermandad fui yo encima del trono con ella, al ser el palio de malla pues hubo que taparla con el plástico al completo, los portadores con las prisas y los nervios pusieron el plástico del revés, lo pusieron a lo ancho en vez de a lo largo y bueno ya que tenéis ahí por ahí a Rafael, recuerdo sobre todo en Calle Duque de la Victoria que era ya sobre todo el culmen de la lluvia que estaba cayendo lo más grande, recuerdo al pobre Rafael con un paquete de bolsas de basura, tirándome bolsas de basura al trono y yo no podía hacer nada con eso porque yo lo que pedía era un paraguas y entonces sobre todo tengo ese recuerdo de Rafael en Calle Duque de la Victoria lanzándome bolsas de basura al pobre como podía y bueno cuando bajamos a la Virgen del Trono se subió uno y dijo, tantas bolsas de basura que lo hartó el trono y fue el pobre mío Rafael que intentó hacer lo que pudo. Las bolsas eran las que yo había ofrecido a los nazarenos para que no se mojaran y los nazarenos heroicamente decían, si se moja la Virgen nos mojábamos también nosotros y entonces me sobraron bolsas que en principio no estaban destinadas a la Virgen, estaban destinadas a que los nazarenos de alguna manera a través del capirote o como fuera se pudieran proteger pero heroicos, allí si se mojaba la Virgen nos mojábamos todos. Bueno, ¿los servicios de comisión externa? Sí, asuntos externos. Bueno, Rafael Contreras, ¿cómo hemos empezado el año de agenda? ¿Estamos ya metidos en materia? Hay poco de todo porque no solo es cofradía pura y dura, cofradía de pasión pura y dura sino que la Iglesia también se mueve. Yo creo que en el Cabildo tenemos que tener claro sobre todo con estos problemas parroquiales que hemos tenido con Santiago que las cofradías no somos solo procesiones, somos también parroquias, tenemos nuestros patronazos y tenemos otra actividad que no es solo cofrade. Por eso hay un poquito de todo en la agenda. Venga, pues recapitulamos todas las citas y damos lectura a ellas. El cabildo.org La actualidad cofrade malagueña en Internet La agenda cofrade de Rafael Contreras Pues muy buenas tardes en la festividad de San Félix de Nola, presbítero, confesor y protector contra los perjurios. Esto más de uno va a tener que necesitarlo, sobre todo en periodo electoral. Se van a comentar, ¿eh? No debe confundirse con otro obispo que se celebra el 15 de noviembre, que murió un siglo más tarde y a quien el nuevo martirologio conserva, a pesar de que pudiera tratarse de una mera duplicidad. No obstante, para colmo de la confusión, he encontrado 38 fechas en el calendario en las que también se celebra la festividad de San Félix. Pero el de hoy, San Félix de Nola, fue ordenado sacerdote por el obispo San Máximo, de quien era su mano derecha. En el año 250 le pilló la persecución del emperador Decio y fue azotado, cargado de cadenas y encerrado en un calabozo con el suelo cubierto de trozos de vidrio, de manera que no podía estar de pie ni podía acostarse sin hacerse daño. Un ángel le liberó. Cuando murió un San Máximo, le eligieron obispo para sucederle, pero él no aceptó el cargo y se dedicó a lo que era suyo, ayudar a los pobres y a todo el dinero y todo lo que recibía, repartirlo entre los pobres. San Félix murió muy anciano y San Agustín le atribuyó milagros obrados con posterioridad en su santuario. La cofradía de Jesús del Paso, María de los Dolores y San Antonio Abad de Churriana celebra desde ayer a las 19 horas el título en honor del patrón y titular de la parroquia, que es también patrón de los animales. Se da la circunstancia de que se celebran los 75 años de la bendición de la imagen de San Antonio Abad. El sábado saldrá la procesión a las 19.30 y el domingo bendición de los animales y misa desde las 18.30. La festividad de San Antón también se celebra el domingo en Alaurín el Grande con una misa a las 12 de la mañana en la ermita de El Chorro, seguida de la bendición de los animales y la procesión. El Museo Félix Rebello del Toro, en calle de Toro, en calle Afrigido, junto a calle Cister, acoge desde ayer la exposición carteles de Semana Santa y óleos cofrades. Aquí se hace la distinción o se matiza lo que es un cartel, lo que es un óleo cofrade. Una muestra que ofrece una visión de conjunto y una revisión de los carteles sobre esta temática realizados por el propio Rebello. En la Casa de Hermandad de Estudiantes continúa el ciclo de conferencias José Atencia García, en colaboración con la Asociación Cultural Segrí. Esta tarde, a las 20.30, Ignacio Páez Lorente hablará sobre los ejércitos privados en la Bética en la Antigüedad Tardía. La Parroquia de San Felipe Neri acogerá mañana viernes a las 7 de la tarde una vigilia ecuménica, con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado. El pueblo de Algarrobo iniciará el próximo domingo sus fiestas en honor de San Sebastián, con entrega de premios y actuaciones, y que culminarán el miércoles, día 20 de enero, con la misa y procesión con el santo, a partir de las 6 de la tarde. Una quema de fuegos artificiales cerrará el día de San Sebastián 2016. Herrera Oria, su tiempo y su obra, una vida al servicio del bien común. Es el título de la exposición que se inauguró, que se inauguró, no, que se va a inaugurar el próximo lunes 18 de enero en Ars Málaga, Palacio Episcopal. Estará abierto al público hasta el 14 de febrero. El obispo, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y el alcalde de Málaga presidirán la inauguración a la una de la tarde. La Congregación de los Santos Patronos celebrará su misa mensual el próximo lunes a las 8 de la tarde, y a continuación se entregará a Manuel Olmedo Checa el nombramiento de pregonero y presentador del carter oficial de los actos a celebrar este año de 2016. En su día se dará a conocer en qué consiste dicho cartel. La Hermandad del Rescate ha convocado a sus hermanos a un cabildo general ordinario el martes 19 de enero, a las 20.45 horas. El orden del día incluye, entre otros temas, la salida procesional y la aprobación, si procede, del estudio iconográfico para las nuevas cartelas del Trono del Cristo. Y hoy jueves comienza la cuenta atrás del Carnaval de Málaga 2016 con una conferencia en el Auditorio del Museo Picasso. Y mañana se iniciará el concurso de agrupaciones en el Teatro Alameda. Cuenta atrás también para el miércoles de ceniza el 10 de febrero. Que Dios nos perdone. La actualidad cofrade malagueña también envía. Revive los mejores momentos. Suscríbete gratis al canal de YouTube de El Cabildo. El Cabildo TV. La actualidad cofrade también en Twitter. Síguenos en arrobaelcabildo-org. Os leemos en el hashtag Almohadilla Radio El Cabildo. El Cabildo. En directo desde el Hotel AC Málaga Palacio. Bueno, últimos compases del programa, pero nos quedan cositas que contarles. En los compases previos a... Bueno, en las horas previas a empezar el programa nos ha llegado una comunicación de una hermandad, ¿no? Es una asociación de fieles, que es una asociación parroquial que no procesiona las vísperas, sí durante la cuaresma. Hablamos del Carmen Doloroso que nos confirma el día de su salida. Así es. La agrupación parroquial del Carmen Doloroso, que como tú bien sabes, como sabemos todos, tienen dos titulares. Un Jesús caído, un nazareno, Jesús del dulce nombre, que es una imagen de Juan Manuel García Palomo, que sale en cuarema de un vía crucito todos los años. Y la Virgen del Carmen Doloroso, que suele hacer su salida en un rosario vespertino en el mes de noviembre, con motivo de los difuntos, pues esta hermandad parece que ha anunciado su salida, digamos, en procesión de penitencia, si queremos llamarlo así, o en procesión cual es mal, prevista para que nos entendamos el sábado anterior al del pregón. Es decir, el sábado que coincide con el pregón de la Juventud, 6 de marzo creo que es este año, 5 de marzo. Bueno, pues ese día saldría la corporación de Pedregalejo, que está en la parroquia del Corpus Christi. Estaríamos hablando de los primeros nazarenos, si es procesión de penitencia. Claro, bueno, nos queda por confirmar ese formación. Estamos dando un apunte de última hora. Lo que sé que decir es que esta procesión saldría un solo trono, con la imagen dolorosa de la Virgen del Carmen, una imagen preciosa del siglo XVIII, no saldrían en ningún caso todavía los dos titulares. El nazareno todavía se quedaría en la parroquia del Corpus. Es un día de dos procesiones en el distrito este, ¿no? Porque Jesú Antlana también sale ese día y ya también saldría en Pedregalejo. Y está, bueno, el recorrido dice que está, bueno, está ya aprobado, pero claro, dice que está pendiente de varias obras en la zona. Lo que sí hay que decir, pues que cruzaría, vamos, que llegaría hasta la zona del paseo marítimo con la procesión. O sea, que cruzarían las dos avenidas principales de... Un juego como el Carmen, como el Carmen en julio, ¿no? Muy parecido, muy parecido al recorrido de la zona del Carmen. Una vez está ante el Carmen y el Corpus. Y también han confirmado en la camioneta musical, han cerrado el contacto con la banda Maestro Luis García, que es la que acompañará a la Virgen del Camionero Loso ese día de procesión. Vale, sí podemos confirmar el dato de los nazarenos. Pues en la nota se informa del reparto de túnica y, por tanto, pues se consolida esa jornada en la semana anterior al pregón oficial de la Semana Santa, pues como, bueno, la jornada en la que salen los primeros nazarenos en la cuarema, bueno, iba a decir la Semana Santa, creo, en plena cuarema y, bueno, ganando cierto peso la zona del Distrito Este en la que dos asociaciones parroquiales, pues, convivirán en las calles ese día. Más apuntes, o más apuntes, o vamos a dar lectura primero al Nacional Indiscreto. ¿Tenemos comunicación de Nacional Indiscreto? ¿Se ha acordado de nosotros en este inicio del año? De nosotros y de alguien más. Mira, pues, lo digo un poquito porque no se vayan los oyentes que nos estén escuchando al otro lado. Tenemos unas declaraciones de Juan Manuel Quiñones, Sánchez Quiñones, monaguillo, al que le hemos preguntado sobre sus ceses, las labores de vestido, porque nos llamaba la atención, hablamos del fundador de la cofradía, de los monaguillos, ¿no?, como se le ha conocido siempre, el humilde paciencia, a ver qué había pasado. Y él nos da su versión. Vamos a escuchar primero, Rafa, al Nacional Indiscreto, a ver qué nos cuenta. Pues sí, ha llegado el correo electrónico del Nazareno Indiscreto y este jueves lo titula Mujer o tranvía, un título muy extraño para un programa cofrade, a ver por dónde va la cosa. Lo más parecido a una boda, la presentación del cartel oficial de la Semana Santa. Por un lado están los familiares invitados y por otro el público en general y los curiosos que en la puerta de la iglesia opinan sobre la novia. A unos les parece guapa y a otros les parece fea. Para los familiares invitados la novia es la más guapa de todas las novias que han conocido hasta el momento. Los familiares invitados a la presentación de un cartel no consideran correcto entrar en la polémica de si es o no es un cartel lo que han visto, porque han asistido a un acto social. La crítica queda para los demás, los que han leído en el diccionario que cartel es lámina en que hay inscripciones y que se exhibe con fines informativos y publicitarios. Mientras más información contiene, más cumple con su misión cartelera. Y yo, como otros años, me acuerdo del chiste de aquel anciano cartujo que antes de morir pidió que le mostraran una mujer y un tranvía. Cuando vio la mujer exclamó, ya he visto un tranvía, ahora que me enseñen una mujer. Pues eso, ya he visto un retrato, ahora que me enseñen un cartel. Besos y abrazos del nazareno indiscreto. Participa en el programa a través del foro Cofrade de Málaga en elcabildo.org. Vía Twitter os leemos en el hashtag Almohadilla Radio El Cabildo. Elcabildo.org. La actualidad Cofrade Malagueña en Internet. 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 De la marcha de Sergio Bueno Para la Virgen de Dolores y Esperanza Y precisamente con este tema Escuchábamos en el acta del cabildo anterior Coincidencia, cosas de coincidencia totalmente El hermano mayor nos explicaba Durante el trance En el que Juan Maquiñones Sánchez Quiñones Ha estado enfermo Porque ha pasado el hombre unos meses regular Pues nos interesábamos Por quien estaba vistiendo la Virgen Bueno, un hecho de mera actualidad Y nos sorprendía aún más Estos días, esta semana Ha sido una comunicación oficial De la propia Corporación de Humildad y Paciencia Que a través de sus canales sociales Pues compartía Un escrito público con el señor Armandad y tal En el que hablaba de una diferencia irreconciliable Sí, una diferencia irreconciliable Que por lo tanto Se procesaba Juan Maquiñones Sánchez Quiñones Como decimos de los fundadores Pues como vestidor de Dolores y Esperanza En cualquier hermandad Bueno, no deja de ser noticioso El cambio de vestidor de una imagen En este adquiere una dimensión especial O dos dimensiones Una de por sí Por ser vos quien sois Es decir, porque estamos hablando del fundador de la hermandad Pero es que también Es que todos los comentarios vestidores No se dan con un comunicado En el que se vea que hay una diferencia irreconciliable Cuidado Es que a algunos parece que lo estamos sacando de contexto El que lo saca de contexto Ha sido una hermandad Que ha plantado un comunicado En el que por cierto habría que entrar a cuestionar las formas en las que expresan el asunto Porque claro, esto hay que diferenciar muy bien entre el individuo y la institución Cuando habla un individuo Habla el individuo y se retrata solo En caso de que no sean los procedimientos más adecuados O más, en fin O más ortodoxos Pero cuando habla una hermandad Es que está hablando de una cofradía De hermanos Es decir, está hablando La totalidad de la nómina de hermanos Está representada en ese escudo Y yo creo que la palabra irreconciliable Me parece Bueno, en el comunicado me parece deplorable Al margen de que la hermandad tenga razón o no Que eso ya ahí no voy a entrar desde luego Ni pienso entrar, vamos Nos encontramos con Juanma En la presentación del cartel Que fue uno de los asistentes Y claro, con la noticia caliente Le tuvimos que preguntar Y a Juanma, ¿qué ha ocurrido? Para que esas diferencias Lleven a romper la relación de vestidor Con la hermandad Bueno, en mi conocimiento No tenemos diferencias irreconciliables Creo que ha podido haber algún roce Como puede haber en cualquier hermandad Creo que todo está abierto al diálogo Siempre al diálogo Creo que son 29 años de servicio Y de entrega a una hermandad Y a una imagen Que es todo para ti Y para tu vida Como es este en mi caso, ¿no? Y creo que la hermandad Debería planteárselo ¿Ireconciliables? Pues yo no las conozco Que ellos ven irreconciliables Pues no sé Cualquier Tontería Es que no hay nada No hay ningún motivo Por el cual sea irrevocable O irreconciliable Por lo menos por mi parte Ya ellos Pues que hagan lo que vean conveniente Las declaraciones de Juan Manuel Sáñez Quiñones Marta Jiménez Hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Y también apuntar Que este domingo Hablamos de los nazarenos de Cuaremba Con el Carmen Doloroso Pero este domingo Es la primera procesión del año La procesión de San Antón de Churriana Así que bueno Para ir calentando motores Siempre un encuentro bonito Venga Primera cita Todo el año Procesionista en Churriana David Domínguez Hasta la semana que viene Hasta la próxima Rafael Contreras Hasta la próxima Juan Garrocho Hasta la semana que viene El tweet semanal de Manolo Carvajal Arroba Manolo MLG Espero que los Reyes Magos Se hayan portado bien Y hayan repartido Más saetas de otoño O calendario de mi propio sentir Que debo desde el momento Escofrado No seis malotes Han portado bien los Reyes Por cierto Sí Bueno Alejandro Ceres Un momento Para despedirnos En este programa Ya en Precuarema Estamos a 66 días Estamos muy cerca Vamos a trasladarnos A la madrugada alta Del miércoles santo Vamos a acompañar A Virgen de los Dolores De la aspiración Por la calle Larios de Vuelta Bajando a calle Larios Buscando en el frío de la madrugada Ya la iglesia de San Pedro Y nos vamos a ir Con una marcha profesional Del compositor Miguel Vázquez García Que le dedicó A Jesús de la pasión De la ciudad de Sevilla A la marcha Nuestro padre Jesús De pasión De Miguel Vázquez García Imaginando a la Virgen de los Dolores Bajando a calle Larios En la técnica Estuvo y está Alberto Cabello Quien hizo que esto sonara Y fuese posible Y un servidor Juan Navarro Les convoca para la semana que viene Muchas gracias por acompañarnos Esperamos que hayan pasado Un buen rato Por nuestra parte nada más Sean felices Y se levanta la sesión ¡Gracias! 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 Si quieres volver a escuchar El Cabildo Está disponible en la fonoteca de la página web Donde puedes suscribirte a nuestro servicio podcast Para recibir cada programa de forma automática en tu ordenador Elcabildo.org Elcabildo.org La actualidad cofrade malagueña en internet